El avión es un tráfico y está aproximadamente en la altura, ahora estamos llegando a la ruta de los tráficos de luces tráficos, estará por entre 2, 3 y 6. El avión es un tráfico y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se aperta cada vez más. El avión es un tráfico y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se aperta cada vez más. El avión es un tráfico y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se aperta cada vez más. El avión es un tráfico y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se aperta cada vez más. El avión es un tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se aperta cada vez más. El avión es un tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se aperta cada vez más.